Hola, bienvenidos. El día de hoy los voy a invitar a todos a que imaginemos de que tenemos un conjunto de datos. Si estos datos fuesen acotados, no tendríamos problema para hacer manejo de ellos. Pero lo que sucede realmente en la industria es que los volúmenes de datos que se manejan, sobre todo si son personas, proyectos, clientes, etc., son muy grandes. Entonces necesitamos alguna forma para poder manejarlos a todos de alguna forma práctica, entendible y estructurada. Y es así como nace uno de los temas que vamos a tocar en el video del día de hoy, que corresponden a los arreglos. Vamos a aprender a crear un arreglo, a llenarlo y a generar algún tipo de operación básica sobre el mismo. Entonces, para comenzar con el ejemplo del día de hoy, hemos creado un proyecto llamado Ejemplo Arreglos. En este caso vamos a realizar tres acciones. La primera de ellas va a ser crear un arreglo, la segunda va a ser llenarla de valores de tipo entero. Y por último vamos a desplegar dichos valores y como extra vamos a calcular un promedio, aplicando un cierto criterio a las posiciones para poder saber realmente cómo recorrer bajo ciertas condiciones un arreglo. Entonces, vamos a partir primero con la declaración. Para poder declarar un arreglo, lo que tenemos que hacer es definir el tipo de variable. Vamos a hacer una similitud con lo que habíamos trabajado hasta ahora, que era la declaración de variables. Por ejemplo, nosotros si decíamos que teníamos una variable llamada número, de tipo entero, básicamente lo que estábamos referenciando es que hay un tipo de dato, en este caso el int, y un nombre, que en este caso es número. La estructura que debe tener la declaración de un arreglo es muy parecida en su esencia, porque, por ejemplo, en vez de la declaración de un número, vamos a hacer la declaración de un arreglo, y vamos a decir arreglo, nombre referencial, donde estamos diciendo que es de tipo entero, pero para señalar de que vamos a cumplir con la condición de que sea una colección de este tipo, lo que estamos haciendo es que le agregamos los corchetes al final. Y de esa forma estamos diciendo que declaramos un arreglo. Hay otra forma, de hecho, ahora entendemos que lo que veíamos en la parte superior también es un manejo de arreglo, porque vemos los corchetes que están ahí involucrados. Por ejemplo, si quiero declarar otro arreglo llamado valores, podríamos colocar directamente en el tipo de dato los corchetes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo declaro arreglo y una variable i en la línea número 9, y en la línea número 10 vamos a declarar valores y la variable j. En la línea 9 estamos diciendo que se va a declarar un arreglo llamado arreglo, un vector llamado arreglo, y una variable de tipo entero llamada i. En el caso de la línea número 10, lo que vamos a estar diciendo es que declaramos valores, que va a ser un arreglo de tipo entero, y una variable j, que también va a ser un arreglo. Entonces, en la línea 9 solo queda como arreglo la variable llamada arreglo, y en la variable 10 queda tanto valores como j. Entonces es importante saber en qué posición deseamos colocar los corchetes, porque eso va a predeterminar qué variables van a ser un vector y cuáles van a ser simplemente números. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a proceder a escribir un programa completo, los cuales vamos a pedir al usuario que nos diga el tamaño del arreglo de valores, considerando la restricción de que siempre el tamaño que nosotros le demos a un arreglo, el tamaño, que es distinto del tipo de dato que vamos a guardar en cada posición. Hay que tener ojo con eso. El tamaño tiene que ser de tipo entero y tiene que ser positivo. Entonces, para eso vamos a usar el lector. Ese lector, básicamente, lo que dice acá es que nos falta la importación. Vamos a agregarlo para poder hacer uso de ellos. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a preguntar al usuario que nos ingrese el tamaño de nuestro arreglo de valores. Y lo vamos a hacer validando la información ingresada. Entonces, vamos a decir que tamaño es igual a la transformación de la lectura. Entonces, luego que hicimos la lectura completa, bueno, falta la excepción, la dejamos ahí, y hacemos la validación en la cual decimos que este proceso lo vamos a repetir mientras el tamaño sea menor o igual a cero. Y de esa forma nos aseguramos que el tamaño que obtuvimos es un número positivo y de tipo entero. Entonces, ahora vamos a decir que valores es igual. Desde ahora, para hacer la instancia, que es igual a la creación, no necesitamos colocarle los corchetes. Simplemente lo trabajamos como valores. Y aquí colocamos tamaño, porque ya estamos seguros de que es una variable de tipo entero y positivo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es considerar de que hemos instanciado un arreglo de tipo entero y el proceso que viene a continuación corresponde al llenado de los datos a través de lo que el usuario nos va ingresando paso a paso. Para guardar paso a paso, lo que vamos a decir entonces es que vamos a usar el ciclofor, en este caso una variable i para hacer el recorrido, que va a partir en la posición cero. Como estamos seguros de que el arreglo sí tiene más de una posición, o sea, una o más posiciones, decimos que el i va a ser menor que, y una buena práctica siempre es utilizar el atributo len, en este caso el arreglo. Entonces, de esa forma obtenemos el tamaño. Nosotros podríamos colocar la variable tamaño en lugar de valores.len, sí, funcionaría en un comienzo, también, pero el software pierde capacidad en su diseño, quiere decir que no queda escalable, ni soporta transformaciones a nivel de crecimiento. Eso quiere decir que estamos amarrados a una variable específica, siendo que la colección que vamos a manejar ya contiene dentro de sí la información necesaria para ser gestionada. Entonces, hay que hacer uso de eso para mantener, uno, buenas prácticas, y segundo, un buen diseño a nivel de arquitectura de software. Entonces, luego hacemos el imán más, y comenzamos con el llenado. En este caso, vamos a hacer un llenado completo, y después les voy a mostrar cómo sería un caso en el que quisiésemos hacer un llenado que no está completo. En este caso, le vamos a decir al usuario que ingrese un valor para llenar el arreglo. Entonces, vamos a decir que valores, y vamos a usar el corchete, y accedemos al índice I. Es muy importante conocer y darse cuenta de que los arreglos, el secreto del manejo de los arreglos, no es el valor que contiene cada posición, porque es muy importante resaltar de que cada posición corresponde como si fuese una variable del mismo tipo. Entonces, en este caso, cada posición del arreglo es como si fuese un número entero. Podemos hacer todas las operaciones sobre el mismo. Lo importante sobre las colecciones no es los datos que están guardados adentro, es cómo se comportan los índices. Y en este caso, este índice recorre todo el arreglo para llenar posición por posición. Entonces, vamos a aplicar el readline para guardar el dato, y de esa forma hemos llenado el arreglo completo. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a mostrar el contenido para asegurarnos de que quedó guardado de una forma correcta. Entonces, el ciclo, como ven, es muy parecido porque el control que vamos a hacer sobre los índices es exactamente igual. Y en este caso, nos vamos a saltar eso, incluso vamos a mostrar directamente valores sub i. Entonces, van a aparecer los valores por pantalla. Entonces, en este caso, le vamos a colocar un título que diga valores almacenados. Vamos a echar a correr nuestra aplicación para hacer una pequeña prueba. Y luego de la compilación, nos va a dar cuenta de que nos pide el tamaño. Por ejemplo, vamos a ingresar 5. Y nos pide los valores que vamos a utilizar. Y después nos muestra el contenido que acabamos de ingresar. Entonces, de esta forma, ya estamos claros de que estamos almacenando los datos correctamente sobre el arreglo. Por último, lo que vamos a hacer es sacar un promedio de todos los datos guardados. Entonces, vamos a definir una variable promedio. Y por último, como el arreglo ya sabemos que está lleno, no necesitamos hacer ningún contador ni nada por el estilo. Sino aquí vamos a aplicar directamente el tamaño del arreglo. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un tamaño más o menos amplio, pero no los vamos a llenar todos. Entonces, ahí vamos a controlar básicamente el recorrido sobre el arreglo. Entonces, para calcular el promedio, definimos la variable prom. Vamos a hacer el mismo ciclo que hemos hecho hasta ahora. Donde el índice se va a encargar de recorrer el arreglo completo. Y vamos a ir acumulando los valores que estén contenidos. En este caso, vamos a llamar prom. Va a tener la acumulación de los valores que están contenidos dentro de nuestro arreglo. Entonces, acá lo que acabamos de hacer es que acumulamos los valores que existían anteriormente. Ahora, aquí hay un problema. El problema es con el tipo de dato. De hecho, si nosotros miramos el error, nos dice de que... Ah, perdón. La variable no ha sido inicializada. Ahí sí. Ojo con que aquí tenemos enteros y acá tenemos dobles. Entonces, el problema que se va a suceder con esto es de que a lo mejor nos podría reclamar algún tipo de incompatibilidad. En este caso, va a existir una promoción automática. Aquí, si se notan el otro llamado a atención que nos hace es que nos dicen que nos ha sido convertido a doble. Claro, porque si hacemos un doble debería partir en un 0.0. Ya, ese es un detalle, pero menor. De hecho, no provocaría de que la aplicación se cayera. Entonces, después de haber sumado todo eso vamos a decir que prom es igual al mismo prom que utilizamos para acumular y simplemente lo vamos a dividir por el total de valores. Siempre es importante conocer las operaciones que podemos hacer. Entonces, algunos se ven tentados a generar, por ejemplo, variables extra que cuentan o que hacen cosas que podemos obtener directamente con los atributos del arreglo. Entonces, ¿cómo obtengo el total de valores almacenados en un arreglo que sabemos que está lleno con valores.len? Y es hora de decir que voy a mostrar el promedio y vamos a mostrar la variable prom. Vamos a hacer correr nuestra aplicación. Le vamos a decir nuevamente que tenemos cinco posiciones. Vamos a guardar cada posición. Y nos mostró los valores y su promedio es 59.4. El proceso que viene ahora es lo mismo pero lo vamos a acotar a un conjunto reducido dentro de un arreglo más o menos grande. Vamos a ver eso. En esta última parte del video lo que vamos a hacer es modificar lo que hemos hecho para que quede compatible con que un criterio haga terminar el llenado. Entonces, el llenado del arreglo va a ser o hasta que se cumpla ese criterio o el segundo factor que puede dar término es que el arreglo lo llenamos completo. Entonces, el criterio que vamos a utilizar es que si el usuario ingresa un cero significa que termina el llenado. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. vamos a ver cero, dos puntos, finaliza y llenado. Corresponde esto a darle una instrucción muy breve sobre lo que se va a hacer. Entonces, acá vamos a incluir un valor booleano que le vamos a decir que parte con un valor falso. Entonces, vamos viendo. Acá dentro vamos a decir de que el for va a funcionar o va a iterar perdón, es la palabra correcta, va a iterar mientras finaliza sea igual a falso. La pregunta que muchos se pueden hacer es ¿podemos utilizar por ejemplo un break para cortar el ciclo? Sí, podemos utilizarlo, va a funcionar, pero no es la mejor decisión de diseño. ¿Ya? Lo mismo sucedería, podemos hacer por ejemplo decir que si se cumple una condición vamos a decir después que y es igual a valores punto length por ejemplo, sí, pero eso es una peor idea de diseño que la anterior. Entonces, buenas prácticas sobre todo y que sean mantenibles en el tiempo. Entonces, acá que vamos a preguntar, vamos a preguntar si valores sub i es igual a cero significa que el usuario dijo que quería dejar de llenar el arreglo entonces como quiere dejar de llenarlo vamos a decir de que finaliza es igual a verdadero y de esa forma nosotros no lo vamos a contemplar para hacer los cálculos posteriores vamos a probar ese llenado vamos a echarlo a correr se nos va a caer no, en realidad no vamos a mostrar puros cero después por ejemplo vamos a decir que tiene 20 posiciones pero vamos a llenar un 1 un 4 un 5 y vamos a terminar entonces que pasa pasa de que acá veamos los valores almacenados un 1 un 4 y un 5 y después viene con puros ceros porque recordar que como es un un arreglo que tiene tipo primitivo de datos parte con cero en el caso de los enteros y parte con 0.0 en cada posición en el caso de un float o un doble entonces la tarea que viene ahora corresponde a calcular el promedio pero no sobre todos los datos sino que solamente los que corresponden a que es un dato válido para nuestro problema o sea aquellos que son distintos que 0 vamos a ver eso vamos a bueno ahí vamos a mostrar igual vamos a volver falso de nuevo y el ciclo dice que va a recorrer mientras finaliza sea igual igual a falso entonces que va a pasar acá acá lo que vamos a preguntar lo primero que vamos a preguntar es si finaliza no perdón si valores valores sub i es igual igual vamos a ver con el distinto el distinto que es 0 entonces lo primero que va a hacer es que va a mostrar el valor contenido dentro del arreglo si no si no lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el valor a finaliza y esto va a ser igual a verdadero porque debe terminar de entonces terminamos el recorrido y va a mostrar solamente los datos que corresponden vamos a ver el promedio de nuevo para el promedio vamos a reutilizar esto vamos a partir de nuevo en lo mismo pero con la diferencia de que vamos a tener que hacer dos cosas aparte de reutilizar lo que vimos vamos a tener que tener un entero que sea un contador que va a partir en 0 y que es el que se va a encargar de acumular cuántos datos tenemos guardados dentro de nuestra colección entonces lo que va a hacer esto es preguntar si valores sub i es distinto que 0 entonces lo que vamos a hacer ahí es que vamos a hacer la suma para el promedio y el contador va a aumentar en una unidad si no va a decir que finaliza es igual a verdadero para que termine el ciclo y de esa forma hicimos el hicimos el proceso completo por ahora vamos a a cambiar esto y vamos a decir que esta es una división partido por contador después mostramos el promedio lo vamos a echar a correr el tamaño de la colección vamos a decir que es 20 no vamos a decir que es un número más chico por ejemplo 5 valores y voy a ingresar 6 5 un 3 un 2 mostro los valores y el promedio pero que pasaría si sucede lo siguiente echemos una correr de nuevo y digo que tengo 20 posiciones pero ingreso 0 posiciones entonces se me indetermina el valor que voy a tener como promedio ¿por qué? porque estoy haciendo una división por 0 de hecho hay una advertencia en que puedo tener algunos problemas con esa operación entonces yo voy a calcular el promedio si es que contador es mayor que 0 porque si el contador no es mayor que 0 va a suceder de que no voy a tener promedio entonces hago el cálculo muestro el resultado y si no voy a mostrar un mensaje que diga no hay datos para calcular promedio y de esa forma hemos terminado el ejercicio por ejemplo si empezamos de nuevo y decimos que tenemos 70 posiciones ingreso al tiro un 0 me va a decir que no hay valores almacenados o no hay valores almacenados y bajo no hay datos para calcular el promedio y de esa forma el trabajo que hemos hecho es consistente con el tipo de datos guardado y las operaciones que queremos realizar en el video del día de hoy aprendimos cómo crear un arreglo su instancia las condiciones que debe cumplir y algunas operaciones básicas sobre ello es muy importante señalar de que esto es extraporable a lo que son las matrices o cualquier tipo de colección que esté dentro de este margen estructurado es por eso que quedan invitados a revisar el código fuente que se encuentra anexo a la descripción de este video hasta pronto